No, entonces estoy mucho en mis pensamientos de Colombia y... Me alegra mucho. He mirado etiquetas ya al fin del agosto y sí. Entonces vamos a ir. ¿Y vas a comprar un etiquete solo de ida? Sí. ¡Wow! Ok, genial. Voy a alquilar mi apartamento por seis meses para empezar. Claro, sí, sí, es que tienes que hacer un contrato para poder alquilar un apartamento. Bueno, yo tengo una pregunta. Entonces, ahora que tú tienes experiencia en estar en Colombia y vivir en Colombia, ¿qué consejo le darías a una persona que tiene este plan? Pero como un sueño, sueño con vivir en Colombia, pero soy de Estados Unidos, de Inglaterra, de Australia, de, no sé, Francia. ¿Qué consejo me darías? Es difícil para mí dar consejo cuando yo no lo he hecho. Yo solamente he ido para diversión, ¿no? No a vivir, vivir. Ok. Entonces, no sé por qué tengo dudas esta vez. Porque literalmente tengo suficiente por seis meses de vacaciones. Más o menos voy a llegar a casa pobre, pero como lo puedo hacer. Pero tengo más dudas todavía esta vez. Porque no quiero regresar, obviamente. Es como sería un fracaso. Entonces, sí, es un poco diferente. Fracasar es no intentarlo. Sí, claro. Entonces, ya estás ganando con el hecho de tomar el riesgo. Y si regresas a Suecia, pues, finalmente es tu país. ¿Sí? No pasa nada. Sí, literalmente no es más complicado así. Pero es como cuando haces cosas que son nuevas, donde tienes que trabajar mucho más, donde tienes que estar mucho más disciplinado que antes y no buscar diversión, chicas, todo el tiempo. Es que las chicas salen muy caras. Sí, exacto. Y también como, no, hay que usar el tiempo para trabajar, ir a los eventos, encontrar clientes, así. Y hay mucha, mucha tentación, ¿no? En la ciudad, ¿no? Entonces, sí, pero yo creo que si realmente quieres algo. Autocontrol. Si realmente quieres algo, tienes que hacerlo, ¿no? Sí, es verdad. Tú puedes. Tú puedes tener autocontrol. Tú puedes controlar tus gastos. Tú puedes ser disciplinado. Tú puedes. Además, tú siempre has sido una persona muy disciplinada. Supongo que también puedes con esto. Sí, solamente tengo que hacer lo mismo en Colombia como aquí, ¿no? Y sí, creo que es posible y solamente es como porque voy a tener como un poco adicional, ¿no? Mis ahorros, pero debe ser, o sea, posible, o sea, tener suficientes clases, ¿no? Para pagar 800 dólares, 900, tal vez no el primer mes, pero con, o sea, con tiempo ando a los eventos. Compartiendo un Instagram, haciendo contenido, también se puede enseñar en línea, o sea, con todo junto debe ser posible, ¿no? Sí, es verdad. Sabes que recientemente me han aparecido en YouTube videos de una chica que ella hace entrevistas a tutores de español. Entonces, no sé, pienso que también es una buena idea para incluir en tu canal, si quieres, obviamente, entrevistas a tutores, como haces una lista de preguntas, como cuando empezaste, donde adquiriste la experiencia, has tenido, no sé, estudiantes raros, de qué países son tus estudiantes, y le haces las mismas preguntas a diferentes tutoras. Es un contenido que también le gustaría al público, porque tú ya tienes un público, lo que tienes que hacer es mantenerlo y tener más personas. Sí, pero, no sé, este más grande canal es un poco muerto ya, yo no sé qué pasó durante, hace los últimos años, es como no hay un crecimiento. O sea, hay un, pero es muy pequeño, y no tengo mucha fe en este canal. Entonces, pero los otros dos, yo he creado un otro también, Clips Colombia, y hace como tres semanas yo empecé otro, que hace lo mismo como Clips Colombia, literalmente, porque yo tengo, justo por eso, que no creo en el otro canal, y mejor empezar con otro, porque este va a ser más grande en poco tiempo. Y empecé el 11 de junio, y como hace una semana o algo así, el algoritmo volvió loco, y como recomendó todos mis videos por como una semana, y en una semana yo llegué desde un subscritor, cero un subscritor, ahora tengo trescientos dos. ¡Wow! He tenido el canal menos de un mes. ¡Genial! Entonces vamos a ver, ahora es como ha bajado como las listas, no porque no es por siempre, pero como en su punto máximo tenía como diez o siete mil vistas en como cuarenta o ocho horas, o sea, fue una locura, nunca he visto algo así. ¡Por loco! Sí, entonces, como cada vez cuando yo lo he intentado, lo he intentado mejor, entonces eso significa que yo he hecho algo mejor cada vez, ¿no? Claro, claro, sí, 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 es posible, es posible, pero como tú dices, no dándote los mismos lujos que te dabas en tus anteriores viajes. Igual tienes que tener autocontrol, pero pues sí, obviamente vas a tener con las clases, con YouTube, con tus ahorros, la posibilidad de vivir incluso más de seis meses. Sí, o sea, claro, no quiero regresar a seis meses, solamente si yo no hago nada, no tengo fuentes, tengo por más o menos seis meses, entonces eso es como pensando en lo más bajo, ¿no? Con expectativas muy bajas. Entonces, sin duda voy a tener más dinero, más ingresos, y voy a como intentar en todos los eventos y venderme, literalmente como una prepago. Y creo que voy a como, o sea, los colombianos tienen menos dinero, entonces voy a dar a ellos, o sea, precios como menores, sin duda, que los extranjeros. Ok, ¿para enseñar? Sí, o sea, ofrecer como la mitad del precio, algo así. Ajá, ajá, sí, sí, claro, es posible, y es muy bueno tener la oportunidad de hablar con alguien de otro país. Lo que más voy a hacer es como hacer, yo sé otras personas, o mi amiga me dijo que hay personas que hacen en vivos, ¿no? En Insta, etc., ¿no? Entonces voy a dar clases gratuitas ahí por personas, y decirlo también en los eventos. Y, o sea, vas a tener más y más personas que siempre quieren cosas gratuitas, ¿no? Y así puedes tener más como anuncios, o sea, más, ¿cómo se llama? Más público, ¿no? Más... Sí, público. Sí, porque estás haciendo algo, tal vez van a recomendarte a otra persona, algo así, ¿no? Ajá, es verdad, es verdad. Y bueno, puedes ampliar tus videos de Clips Colombia o tu otro nuevo canal con otros lugares que no sean solo Medellín. Como ya tenemos suficiente de Medellín. Puedes ir a el Valle del Cocora, puedes ir a Pereira, puedes ir a otros lugares de Colombia que también son lindos, y a la gente le gustaría conocer. Sí, yo creo que, o sea, más con tiempo sí yo puedo ver que tengo un nivel donde hay fuentes, algo así, voy a hacer un poco más así. Sí, pero lo que yo hago, o sea, esas personas que ya son suscriptores, se suscribieron por este contenido. Entonces, si yo voy en la montaña solo, en la cafetería, o sea, no voy a tener vistas de eso. Incluso sería chévere, lo puedo hacer como con una cita o una amiga, como hacer vlogs, algo así, tal vez, ¿no? Pero sería más adelante, creo. Ok. Gracias. Gracias.